Ahora vamos a compartir con todos ustedes una nota muy particular. Nos llegó la visita de la imagen del niño Dios proveniente de la capital provincial, donde aproximadamente hace 7 días estaría derramando lágrimas de sus ojos. Es un acontecimiento muy especial. Esta imagen está ubicada en el Vallo Argentino. Nosotros estuvimos dialogando con su propietaria, quien nos comentó también que sus pies se ensucian y se marcarían como si la imagen caminara. Es otro dato muy curioso de esta historia. Así que vamos a compartir la nota con todos ustedes. ¿Desde cuándo está llorando? Desde 17 a la hora que bajó el presidente acá a la Rioja. Desde que bajó el presidente a la Rioja lo puso a llorar. Para mí que es una bendición para él también. ¿Esto se había dado en la capital? En la capital, en la casa del doctor Jury. Yo lo presté porque me hicieron a él. Se dio ahí, bueno, después fuimos y me llamó. Y bueno, yo daba muchísimo, pero como un niño así, parece que le pegaban y yo daba así. Después, bueno, estuvimos ahí toda la noche. El otro día seguía y bueno, me llamamos el cura, no damos más. Y bueno, me dice que puede ser una bendición, puede ser, bueno, no voy a decir la palabra, no sé, no me gusta. Y bueno, y el hijo acá, en la Rioja nada, el hijo acá, me vino, me vino, doctor. Yo no conozco acá, yo le estaba pensando. El hijo acá, me vino. ¿Y aquí también has llorado? Sí, de ayer a la noche. Toda la noche. Toda la noche. Toda la noche. Fum a visitar a gente que, bueno, puedo decir, a la ciudad, que tenía cáncer, el chiquito. Frizuela y la otra señora. Y la señora Lorenza. Lorenza. Y vino caminando, yo no podía mover, vino caminando para mí. Mucha gente, bueno, está visitando. Ustedes tomaron contacto con el cura párroco de la ciudad de Chamitán. Sí, él ya hizo dos misas, pero no le comentamos, no le quise comentar. No, 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 pero le hizo dos misas. Muy bien, ¿hasta cuándo se va a estar quedándose? Viernes. Hasta este viernes. Hasta este viernes. Hasta este viernes. Y la gente que esté enferma, que no pueda venir, yo lo llevo. Hoy me quedo yo hasta 11 de la noche. Pero por el tiempo que sea en la noche hasta 12 de la noche. Yo lo puedo llevar si quiero. Porque hay mucha gente que no puede venir. Llama la atención también los pies de la imagen. También están como si hubiese caminado, digamos. Sí, sí. Le limpiamos y ahora le vuelvo de nuevo. Acá más camino, camino mucho acá. ¿Ustedes le limpiaron ahí los pies? Sí, le limpiamos los pies. Una momentita. Y volvió. Y ahora tienen las manitas, ¿viste? Y ahora abrense la cara. Acá ahí. Y también el tema de las lágrimas. ¿Ustedes tuvieron la oportunidad de juntar un poco? Claro, sí, el padre lo juntó. Ahí tiene el pañuelo. El servillete está. La iglesia de la Merced, en la Cioja, lo juntó. Que absorbió la relación. Sí. ¿Y el frasco ese que nos mostró? Ah, ese es el aceite que tenemos consagrado nosotros. Sí, sí, para la gente. Mucha gente vivía en el Técnico y por eso también. Porque hay Cristo que lloró y nosotros juntamos el aceite. Sí, ya venimos con eso. El Moreno, en Buenos Aires. Ajá. Muy bien. Bueno, mucha gente, me imagino. Los que quieran venir a visitarlo pueden venir. Sí, sí, a las tres rezamos. A las tres de la tarde. A las tres y a las cuatro se va, no sé, bueno, con la casa de la señora y a las cinco se va el campo. ¿La dirección de acá, del turban? 12 de octubre, 12 de octubre, me dijeron 12 de octubre es la calle. La calle 12 de octubre. Sí, exactamente. La calle 12 de octubre. La familia? Toledo. Toledo. Ahí estamos, ¿eh? Los que quieran venir a visitarlo pueden hacer falta. A la hora que sea. Muy bien. Muchas gracias por haber tenido. No, no, está bien. Gracias a ustedes porque los recibí muy bien. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.